Música Bienvenidos al espectáculo Busca Casas. En este episodio, nosotros buscamos una casa para estudiantes que van a estudiar en Bogota, Colombia. Bogota también es la capital de Colombia. Bogota es una ciudad linda que tiene una población de 7 millones de personas. En Bogota, las principales atracciones turísticas son los museos, la montaña, Montserrat y la historia y cultura del país. Hoy nosotros tenemos tres estudiantes que están buscando un apartamento para un semestre. Hola, son Chus en Patreon Jazz y ahora estoy con los estudiantes Isaiah, Wells y Gianni. ¿Qué tipo de casa están buscando? Nosotros queremos un apartamento que tenga espacio y también tenga un baño que esté cerca de la vivienda para la barma y esté una buena área. Es importante que tengamos restaurantes buenos cerca de la casa. Es hora de estar cerca de los museos y en una área buena. No hay problema. Vamos a ver las casas. Esta es la opción primera. El apartamento es cerca de la Iglesia de la Aguas. Una famosa inglesias datifada a la Virgen de la María. Interessante. Soy muy supersticia y no me gustó encontrarme con los espíritus. Talmente siempre te preocupan con las cosas que no son importantes. Tal vez deberamos hacer buenas preguntas como cuantos países. Excelentes preguntas. Creo que este apartamento ahí tiene tres mil países de cuadrados. Eso parece ser mucho. Y los baños necesitan un buen lugar para ducharme y afectarme. Es posible que necesitamos tener más de un baño. No te vi a Ocupaz. En realidad hay cuatro baños en este gasto. Necesitamos cuatro baños. Yo creo que es el momento que estamos cerca de restaurantes que no. Por supuesto, esta zona es considerada por supermercados restaurantes como St. Dios y Casa St. Juan. Me gusta la comida buena. Estoy buscando que tenga la mejor comida. No es importante tener estas cosas. Recuerden que tenemos un presupuesto. Espero que tengamos suficiente dinero para terminar el semestre. Estoy de acuerdo con usted. No necesitamos una casa tan grande. Hoy no necesitamos estar en una zona tan bonita. Vamos a seguir hasta el hotel. Ok, vamos al último apartamento. No necesitamos un espacio para el carnaval. Y detalles que pedieron. Jona santa la igreja. No parecian. Muy amistosas. No me gustan las maneras de las personas. El apartamento tiene una pequeña cantidad de espacio, pero la sala es muy grande. También está cerca de muchos restaurantes y tiendas. Creo que es feo. Salgamos de aquí. ¡Vámonos! Este apartamento es más grande que el segundo, pero es más pequeño del primero. También esto tiene la mejor vista de todos los apartamentos que hemos visitado. Este apartamento es mejor, es realmente limpia. Yo también creo que este sería un buen lugar para vivir. Ok, vámonos a finalizar. ¿Qué apartamento quieren? ¿Qué quieren? Queremos el apartamento tener porque el apartamento tiene mucho espacio, una buena vista y baños de pios. También no es mucho dinero y está cerca de nuestra universidad, la universidad. Sí, vale. Sí, vale. Aquí esta gente lave para su apartamento. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones de estar el partido para firmar! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!